hola qué tal cómo les va mis amigos mis clientes mis conocidos mis fans ahora sí que mis fans la gente que me sigue cómo están muy buenos días en facebook muy buenos días youtube muy buenas tardes muy buena noche a la hora que nos estén viendo muy muy buenos días espero que disfruten el programa hoy en este dominguito este dominguito bonito para todos ustedes vamos a tener mucha mercancía que llegó que estamos detallando la voy a sacar así por encima pero la vamos a tener lista en la semana si es que aquí comenzamos mis amigos que les parece buenos días dice déjame pongo los cuatro ojos ahora sí porque vamos a dar inicio te saludo carlos montero gracias carlos vamos a empezar con estos vehículos que llegaron que les parece esta winstar winstar saludos desde california buenos días hugo maverick bombón manuel núñez esta camioneta está preciosa winstar modelo 2003 toda su pintura impecable dice chiripa lópez buen día hubo ya listos para el programa gracias chiripa johnny torres torres esta camioneta es 2003 de hoy al jueves de hoy al jueves toda su pintura está impecable la camioneta no las no las detallamos pero la pintura está impecable toda la pintura está impecable de esta winstar salud desde washington salvador pérez esta winstar de hoy al jueves te la llevas por solo 39 mil pesos manda por ella 39 mil pesos winstar modelo 2003 sistema de apartado astro modelo hace por ahí los números y todo astro modelo 2002 de estas ya casi no hay de estas ya casi no hay las voy a sacar así como están recién llegadas para que ustedes se den cuenta que llegó algo de mercancía barata modelo 2002 45 mil pesos 45 mil pesos los interiores en buen estado dice miguel a flores buenos días señor hugo saludos y bendiciones de la ciudad de méxico méxico distrito federal envíe mensajes para sus vendedores atiende muy mal hugo alberto aguilera ahorita nos vamos a jalar las 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 orejas alberto si me puedes bueno te voy a dar mi número te voy a mandar mi número para que me digas de qué se trata no para corregir todo aquí ustedes son los número uno la verdad el cliente es el número uno sin ustedes no somos nada que les parece esta mazda modelo 2003 perdón esta es modelo 98 déjame vuelvo a repetir mazda modelo 98 con sus cuatro llantas en excelente estado 74 mil pesos 4 cilindros automática también que les parece a continuación ranger modelo 94 modelo 94 toda su pintura impecable toda su pintura impecable están un poco sucias como ustedes las observarán porque apenas llegaron pero esta camioneta es cabina y media 6 cilindros motor 3.0 estándar estándar 6 cilindros y esta se va a 69 mil pesos 69 mil pesos y ahora sí nos vamos a ir acá con los vehículos también que llegaron déjenme les muestro esta explorer saludos desde nueva york jm mesa qué les parece a continuación también esta camioneta esta es una pathfinder modelo 2007 ya puestísima para qué tal la lleves citacuaro michoacán saludos Ernesto gracias Ernesto ahí está esta pathfinder está preciosa por ahí tenía una fallita leve ya se corrigió hay una fallita en el acelerador ya está puestísima para que te la lleves esta Nissan Pathfinder modelo 2007 115 mil pesos 115 mil pesos de hoy al jueves espero disfruten el programa gracias Hugo espero tus mensajes saludos desde el estado de México alberto 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 por ahí a ver si me pones tu número de teléfono y me pongo en contacto contigo alguna honda odyssey jose quiroz dice qué les parece esta tres hileras de sillones tres hileras de sillones también acaba de llegar modelo 2008 saludos de vista hermosa Francisco Javier talavera Zúñiga saludos Francisco esta viene tres filas de sillones tres filas de sillones nacional del país esta preciosa impecable esta camionetona Explorer trae estos detallitos de pintura pero nada que se nos complique nosotros se los arreglamos sus interiores como ustedes observarán bien bonita bien cuidadita sillón de amero atrás saludos de Carolina del Norte de Carolina de Concord California a ver cuando te compramos un auto fíjense qué bonita está esta Explorer modelo 2008 saludos de Paracho Michoacán auruta auruta Michoacán no sé dónde queda eso trae este detalle del volante también se lo vamos a arreglar nosotros las entregamos sin detalles bueno si traen detalles la verdad para qué les voy a decir después de que se las detallemos todas siguen con detalles porque a veces son detalles que no alcanzamos a ver y esta camioneta de hoy al jueves 115 mil pesos ya detallada ya detallada de pintura de volante de tapicerías toda detalladita nos vamos a ir con esta otra camioneta Grand Cherokee Grand Cherokee modelo 2007 4x4 6 cilindros también esto nos acaba de llegar Jeep se le sub toma a su costado del copiloto lado derecho saludos tienes 3 toneladas eligio Sanz eligio Sanz compartan el video por favor qué les parece se los pido se los pido humildemente compartan el video por favor se los voy a agradecer mucho a la gente que lo comparta si lo comparten todos pues Dios me los bendiga y también si no lo comparten Dios me los bendiga a todos Dios me los cuide esta es una Grand Cherokee modelo 2007 bien bonita 6 cilindros esta viene saliendo la versión Laredo saludos de Ucuacuaro Michoacán una Dakota por aquí no tengo Dakotas a la persona que me mandó saludos desde 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 Mona Smartphone no es por California Washington ay caramba ese sin tampoco lo haya visto a veces no alcanzo a leer todo eh me disculpan y como no veo muy bien también me disculpan si a veces leo algo que no esa blanca que está presentando en cuando la tiene es la Explorer 115 mil pesos y esta camioneta es modelo 2007 está bien bonita vente por ella estamos ubicados en carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 aquí estamos haciendo esta nueva transmisión para todos ustedes alguna Cheyenne Leobardo Rojas Chaves Rojas saludos desde León Guanajuato tiene una Tornado si la tenemos Rodrigo Rodríguez saludos Rodrigo 156 mil millas transmisión automática tela 118 mil pesos de hoy al jueves de hoy al jueves y nos vamos a ir con este otro vehículo que les parece ahorita vamos a sacar lo que vienen siendo los teléfonos las cuentas de banco sistema de apartado a dos meses Nissan Truck no tenemos de momento más que una cabina y media en cuanto está esa 118 mil pesos la que vieron la la gran Cherokee estamos ahorita con este Bora Sport este es modelo 2013 nacional del país es la versión sport nacional les vuelvo a repetir dieta compartan el vídeo por favor porque llegando a los 50 mil suscriptores ustedes ustedes van a ser acreedores a un boleto a un boleto como le vamos a hacer voy a mandar a hacer los bloques usted escoge el boleto y se lo mandamos vía whatsapp y usted lo va a tener y la rifa se va a hacer conforme a la lotería nacional así es que comparta el vídeo y rapiditamente llegar a los 50 mil suscriptores vamos a rifar un carro de 50 mil pesos otra cosa si usted quiere un carro más caro en la rifa si se saca el carro de 50 mil y quiere uno de 150 mil bueno nomás a cabala y se lleva el que usted guste nosotros vamos a rifar un carro de 50 mil pesos si usted quiere únicamente el carro pues adelante únicamente que tienen que hacer compartir los vídeos darles like saludos desde Guaracha, Michoacán el Honda Blanco Hugo Horacio Emanuel Valdés Estrada ahorita lo sacamos Horacio que les parece que bonito está este vehículo con rines deportivos de agencia saludos a Guaracha buenos días amigo saludos por favor a la señora Betty porque le gusta su programa señora Betty muchísimas gracias ahí está este vehículo impecable semi nuevo para que se vende con la agencia y sobre todo sin problemas de papeleo sin problemas de papeleo siempre a la segura tenemos sistema de apartado a dos meses si usted quiere más tiempo comuníquese con nosotros y con todo gusto le damos más razón este vehículo si tú vienes de hoy al jueves llévatelo por solo 169 mil pesos 169 mil pesos modelo 2013 modelo 2013 vamos a ir ahora con esta camioneta vamos despacito saludos desde Jacona, Michoacán Víctor Ventura Joan Compa Joan Campa saludos saludos Joan ahí está esta Honda Race Line modelo 2012 2011 nacional del país único dueño factura original sus dos juegos de llaves es una Honda con todas sus placas hasta el 2019 Honda Race Line 4x4 esta camioneta abre de dos formas la tapa abre así saludos desde Goyado, Jalisco María Valdomino saludos de Uruapan en estos días visitaré gracias y esta abre hacia acá también la tapadera dos modos de abrir la tapadera en esta Honda Race Line nacional toda su pintura originada muy buen programa Hugo saludos desde My World California esta viene con toda su pintura original con toda su pintura original todas sus vestiduras en piel esto es algo también de lo que nos llegó nuevo y más que vienen en camino esténse al pendiente vamos a sacar los paneles de las puertas muestre a ti las camionetas por favor ando en busca tiras no tengo con todo gusto lo sacaríamos si tuviera tiras esta es de piel completamente y está como de agencia bien bonita bien tratadita esta es de este detalle de tapicera que lo trae pero casi es lo que trae únicamente está su puerta bien bonita saludos de Lagos de Moreno Jalisco justamente ahí baja descargamos el otro día un vehículo lo llevamos hasta Lagos de Moreno el martes vamos a ir a entregar a Zapopan Jalisco a La Piedad Michoacán y a Zamora Michoacán vamos a entregar el martes y esta camioneta vente por ella dio el jueves por sólo doscientos cincuenta y cinco mil pesos doscientos cincuenta y cinco mil pesos de hoy al jueves señor Hugo la Laredo cuánto no dio el precio si lo di ciento dieciocho mil pesos voy a hacer otro acercamiento desde aquí ahí está atrás de la ciento dieciocho mil pesos seis cilindros cuatro por cuatro dos mil siete ahora seguimos con el programa seguimos con el programa el Suzuki se va para al lado de Tequila Jalisco esta Jeep Liberty modelo dos mil tres cuatro por cuatro ochenta y tres mil pesos este otro camionetón este otro camionetón esta es una Tom Country modelo dos mil diez ciento cuarenta y cinco mil pesos todos estos precios son de contado únicamente a cambio suben el precio por acá también tenemos este dice Horacio que muchas gracias no gracias a ti por darnos tu tiempo esta camioneta Viewing Clave llévatela por sólo ciento cuarenta y cinco mil pesos Mazda CX 9 modelo dos mil diez ocho pasajeros toda su pintura original ciento ochenta y cinco mil pesos ciento ochenta y cinco mil pesos Nissan Quest modelo dos mil siete nacional del país de hoy al jueves noventa y cinco mil pesos listo lo compartí en varios grupos para que te vea más gente gracias Alberto Aguilar te lo agradezco infinitamente ya se notó gracias Hugo buen día camioneta Nissan cuatro puertas si tengo una pero la tengo en otro lote tengo una Nissan Frontier modelo dos mil seis cuatro puertas ciento ochenta y cinco mil pesos ahí está esta Honda Odyssey para la gente que me pidió Honda Odyssey que les parece nos vamos con esta nacional del país en color azul metal viene impecable toda su pintura original toda su pintura original y sobre todo sin enredos de papeleo eso es lo más importante que sin enredos de papeleo todo siempre a la segura ahí está lo que viene siendo su costado su costado derecho está un camionetón un señor camionetón vámonos también qué les parece a continuación por el costado derecho igual también ahora sí nos vamos a ir ahorita terminando esta camioneta nos vamos a ir con teléfonos bien bonita esta viene siendo de aquí del país nacional espero estén disfrutando el programa en casita en su buen negocio donde quiera que estén lo estén disfrutando observen el trato hasta de las puertas bien tratadita bien bonita esta es lo que viene siendo el sillón de amero atrás y nos vamos a ir con el sillón del medio bien bonita su tapicería está impecable bien lo que es una preciosura de camioneta esta honda odyssey saludos amigo rufino montemayor gracias ahí está adelante a la gente ya compartió gracias también horacio gracias te los agradezco de corazón la verdad sin ustedes el programa no sería nada verdad si es que el les agradezco de todo corazón ahí están los interiores preciosos de esta honda odyssey vente por ella de hoy al jueves doscientos quince mil pesos doscientos quince mil pesos doscientos quince mil pesos sistema de apartado estamos ubicados en carretera jiquilpanzaguayo en el estado de michoacán y tenemos dice maris ejandrade gracias maris por compartir gracias nos estamos ubicados carretera jiquilpanzaguayo kilómetro tres en el estado de michoacán sistema de apartado a dos meses y entrega a domicilio tenemos entrega a domicilio el costo nada más de la entrega a domicilio se cobra únicamente gasolina no cobramos flete no cobramos flete ahí está contestado el mensaje a la gente porque quiera ver el mensaje por ahí estamos ubicados y entregas a domicilio únicamente se cobra la gasolina y lo que viene siendo los viáticos únicamente eso cobramos este es el número de oficina para que tú marques 353 53 3 16 16 esto es de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes sábado 9 de la mañana a 3 de la tarde domingo de 10 a 3 de la tarde esos son los horarios para contestar en este teléfono y nos vamos a ir también amigo con el número de cuenta de banorte para que tú deposites y apartes tu vehículo y te lo llevamos a tu domicilio o tú vienes por él esto es en banorte estos son los números de cuenta dice por acá este es el nombre de mi esposa las cuentas de autosugo dice 02 63 58 69 56 esto es para depósitos nacionales y para depósitos internacionales de otros países esta es la clave interbancaria al 07 25 12 00 26 35 86 95 67 y les van a pedir estas claves para poder depositar de otros países o de la unión americana también y es y lo que viene siendo esto y también les van a pedir todos estos de todo esto así es que tómenle una foto esto es en banorte te vamos a sacar un momento más de otros bancos que les parece a continuación también honda pilot modelo 2009 línea nueva bien bonita y chulada de cametas ya compartimos en un grupo hubo saludos desde monterrey fíjate rosalva que vamos a ir a monterrey a entregar una ranger doble cabina ya estamos a punto de nomás que la acaben de pagar y la vamos a ir a llevar hasta el domicilio de un arquitecto por ahí de monterrey hasta allá vamos a ir a llevar que les parece esta bonita y chula esta viene siendo 4x4 las llantas semi nuevas sensores de reversa es la más equipada faros de neblina lo que viene siendo arriba su porta maleteros esta bellisima esta camioneta honda pilot nacional del país único dueño vargas tiles saludos desde california del norte hugo bendiciones bendiciones para ti para toda la familia y para todos los que están bien para todo el mundo ahorita que tanto lo necesitamos las bendiciones y la ayuda de dios nuestro señor que dios nos ayude a todos salir librados de esta pandemia saludos desde uruguapan michoacán rebeca montoya saludos rebeca saludos honda pilot placas yucatecas todo hasta la corriente 4x4 sensores de reversa perdón adelante les dije sensores de reversa me equivoqué son sensores delanteros para que tú no le des ni un golpe a tu camioneta tirón para un remolque la llanta nunca se ha bajado de ahí nuevecita saludos desde soledad california rigoberto pérez si esta camioneta es 6 cilindros Manuel 6 cilindros 4x4 con rines de aluminio y de agencia 3 filas de sillones es la más equipada pero en nacional aquí del país vamos a sacar el sillón de atrás bien bonita que esta esta honda pilot modelo 2010 modelo 2009 un chevy 2000 año 90 año 90 no ya no tenemos de esos modelos casi ya se acabó en todas las marcas casi ya modelos viejitos muy viejitos ya se acabó saludos desde minnesota willy estrada buenos carros gracias willy robert flores ahí vamos ahí vamos robert que les parece que bonita esta esta honda pilot viene con su palanca en el tablero bien bonita donde puedo mirar la nissan 4 puertas deja que por ahí a ver si les mandas el número de hugo jr ahí lo van a escribir la persona que esta dando mantenimiento ahorita la página aquí al lado que viene siendo la página exactamente a tulancingo hidalgo si te lo llevo Vargas Tilev pues nada más necesito ver cuánto se gasta por ahí pongan el número de hugo para que le manden fotos ponle ahí hugo jr si quieren fotos de la nissan doble cabina de la frontier y a lo mejor ahí te puede mandar demás vehículos que también tenemos por allá en otro lado ahí está por ahí la persona que me pidió por ahí está ya el número de hugo jr comunícate con él por favor ahí está esta camioneta si te la llevas de hoy al jueves doscientos diez mil pesos doscientos diez mil pesos doscientos diez mil pesos ahora nos vamos a ir con esta preciosa Ford EcoSport toda su pintura original ahí está nuevamente el teléfono de hugo jr ese es mi hijo por favor también pueden ustedes comunicarse con él para todos los vehículos también que ven aquí también les puede dar referencias de todos los vehículos y de algo otros que tenemos por allá precio de la pilot ya lo dije doscientos diez mil pesos Mario Cortés de hoy al jueves doscientos diez mil pesos la pilot ahorita estamos con esta Ford EcoSport dos mil seis nacional único dueño factura original toda su pintura tiene un baño completo no es chocada no es únicamente le echamos un bañito completamente trae sus cuatro llantas semi nueve citas dice Vargas Tile muchas gracias Hugo felicidades por el programa gracias Vargas que les parece ahí está nuevamente apareciendo el teléfono de mi hijo jr para que los atienda también él de todo lo que ustedes quieran verdad ahí si le puedes marcar el que pidió de la Nissan él tiene más mercancía por allá también en otro en otro dealer oye amigo yo vivo en California pero me interesa un un cora para mi hermana un carro que vive en Michoacán con todo gusto Manuel depositanos a la cuenta y nosotros se lo hacemos llegar les voy a decir una cosa no tengan desconfianza no tengan desconfianza les voy a decir por qué nosotros ya entregamos muchos vehículos ya nos entregamos muchos vehículos que nos pagan desde allá y desde aquí del país y han venido por ellos o se los hemos llevado como se los he dicho en tiempo y forma y les hemos llevado vehículos de calidad otra cosa si no les gusta se los cambiamos se los cambiamos el vehículo que no se acomoden o que no les guste se los cambiamos por otro pero únicamente ven el programa paga nuevamente el envío kilómetros si no no los tengo esta camioneta te la llevas de hoy al jueves en solamente setenta y ocho mil pesos setenta y ocho mil pesos ahora nos vamos a ir con este otro vehículo esta es una tracker modelo dos mil ocho solamente ochenta y nueve mil pesos Honda Pilot modelo dos mil cuatro en solamente ciento cinco mil pesos Honda CR-V dos mil siete la más equipada ciento veinticinco mil pesos ciento veinticinco mil pesos y ya como les había comentado en otro programa esta ya se vendió también ya está completamente casi pagada se debe nada más una pizca chita y vienen por ella vamos a decir nuevamente los teléfonos ahí ya ustedes tienen ese teléfono de mi hijo junior ahí le pueden también marcar y estos son los teléfonos también para atenderte aquí estos son teléfonos ya de aquí al tres cincuenta y tres ves para fotos whatsapp llamadas y mensajes al ciento nueve noventa y ocho treinta y siete y tres cincuenta y tres ciento cincuenta y dos noventa y cuatro cuarenta y seis y la cuenta también de vancomer también puedes depositar a esta cuenta esta es la cuenta de autosugo al cero al cero cuatro setenta y tres noventa y cinco veinticinco diecisiete para clave internacional cero uno veinticinco doce cero cero cuarenta y siete treinta y nueve cincuenta y dos cincuenta y uno setenta y seis y esta es la tarjeta de débito cuarenta y cinco cincuenta y cinco once treinta cero seis ochenta y seis cero tres ochenta y tres esa es la cuenta donde tu puedes depositar y también esta otra de vancomer a cualquiera de las dos esta es otra cuenta ya también a estos números puedes depositar en vancomer a estos dos ese es uno y este es otro a nombre de Sara Berrospe Herrera mi esposa sin ninguna sin ninguna pendiente que tengas te la podemos mandar tu vehículo a domicilio Luis Lalo Romero no sé de qué cuánto sale no la verdad necesitas volverme a preguntar porque estaba entrado leyendo los teléfonos ese es el número de Junior si ustedes quieren marcarle también él los puede atender este es una Foreco Sport en color azul marino cuatro cilindros automática nacional también del país la Datsun esa ya se vendió John todos los teléfonos están saliendo ahí de tianguis de otros y cametas ustedes pueden ponerse de acuerdo con todos los vendedores y también con mi hijo pueden ustedes ponerse de acuerdo pero la pintura toda impecable déjenme les digo también tiene un bañito de pintura completo ya son modelos viejitos ya están raspaditas de aquí raspaditas de allá lo que hacemos aquí les damos un bañito completo para que se vean como salieron de la tienda les voy a hacer la toma del interior delantero desde acá automática esta modelo dos mil siete noventa y cinco mil pesos noventa y cinco mil pesos y nos vamos a ir con este Chevrolet Spark única dueña única dueña factura original viene con su portamaletero la parte de arriba toda su pintura original estamos ubicados en carretera Jiquilpan Zaguayo kilómetro tres en el estado de Michoacán entregas a domicilio a todo el país únicamente ustedes pagan la gasolina o el gas si tenemos dos o el diésel tenemos vehículos de varios pero si es un vehículo en la de gas sale muy económico únicamente pagan el gas el gas LP muy económica mi camioneta y mil a mil quinientos y hasta dos mil pesos al chofer según la la lo retirado que se encuentre ahí están contestando dónde está todo lo que viene siendo los teléfonos de oficina los horarios las cuentas bancarias también a ver si las ponemos escritas para que la gente este está precioso Chevrolet Spark toda su pintura original este viene en vestiduras huele bien bonito tacto piel y tela es el más equipado este Chevrolet Spark observen que bonito viene el detalle en el tablero como incrustado en un lado del volante entre el tablero la funda del volante y está nuevecito este Spark 2014 única dueña factura original vidrios eléctricos viene con pintura viene con pintura en las puertas de agencia y nos vamos con la parte trasera vénganse a visitarnos o les llevamos su vehículo hasta la puerta de su casa este carro se lo llevan de hoy al jueves 110 mil pesos 110 mil pesos ahora nos vamos a ir con algunas pick up con algunas pick up nos vamos a ir querían ver la Tornado Chevrolet Tornado 2009 4 cilindros estándar esta viene con aire acondicionado si ustedes ven los mensajes que está poniendo ahí mi hija de Tianguis de Autos y Cameta Subo vienen los teléfonos de oficina viene el teléfono de mi hijo el más grande para que los atienda también y también para las camionetas que tenemos allá con él con todo gusto también esta también se le echó un bañito de pintura completamente no tiene ningún detalle la pintura les vuelvo a repetir tiene un baño de pintura y los interiores también están en muy buen estado véngase y visítenos o le llevamos el carro a su domicilio tenemos sistema de apartado a dos meses a dos meses no trae estéreo a dos meses puedes apartar tu vehículo o lo puedes comprar completamente puedes mandar por él o te lo llevamos a tu domicilio sistema de apartado a dos meses envíeme ese clásico que tiene ahí Karen Ailar bueno te los voy a dar última pasada este ya no lo quería vender la verdad ya se acabaron todos los clásicos que tenía pero vamos pues con este Ford Falcon más no mencioné el precio de la camioneta esta déjenme doy la vuelta más que sí tiene que dar despacito porque se ve feo si le doy jalón rápido ahí está la Tornado nuevamente de hoy al jueves 69 mil pesos modelo 2009 y ahora sí nos vamos a ir otra vez alguna Ram del 2008 al 2010 hubo ahorita la sacamos volvemos con el Ford Falcon modelo 68 40 mil kilómetros originales este ya trae motor más nuevo trae un 5.0 del Mustang GT modelo 95 estamos ubicados carretera Jiquilpanzaguayo kilómetro 3 en el estado de Michoacán aquí estamos 100% seguros tu compra 100% seguro todo su dinero aquí como ustedes verán todo el establecimiento el crecimiento es propio de aquí no nos vamos y ya hemos entregado ya tenemos muchas vehículos entregados este carro no es golpeado de ningún lado toda su pintura tiene un baño de pintura también de agencias tenía su pintura de agencia y se le echó únicamente un baño este vehículo se va por sólo 15 mil dólares 15 mil dólares pero está como nuevecito únicamente trae menos de 40 mil kilómetros ahí también está ya también todas las cuentas ahí las pueden ver también ustedes ya las cuentas todo para los que viene siendo para lo que viene siendo los apartados trae sus llantas nuevecitas cuenta con headers sonido un mega sonido no sonido el carro casi camina solo sin echarle gasolina prendiendo el sonido los interiores 15 mil dólares ahí vuelve a salir lo que viene siendo las cuentas de Bancomer cuentas de Bancomer son dos en las dos puedes depositar y puedes marcar al teléfono de oficina al teléfono de oficina puedes marcar a ver si alcanzan a ver los kilómetros voy a hacer una cercadita a ver si los alcanzan a mirar esos kilómetros esos kilómetros son originales originales este vehículo era de un hermano del general Lázaro Cárdenas del señor José Raimundo Cárdenas del Río y yo soy su segundo dueño yo le puse todo esto los marcadores si le marca todo el tablero todo el tablero le marca original y aparte yo le puse estos que cuando prende se ve padre bien bonito motor 5.0 automático y nos vamos a ir ahora con esta Ranger Ford Ranger ahí están las cuentas de Bancomer a nombre de mi esposa véanlas por favor y que les parece esta Ranger cabina y media versión Edge toda su pintura original esta viene con toda su pintura originalita es una Ford es una Ford es una versión muy bonita esta que me salió la Ford Edge solamente salió allá en Estados Unidos aquí no salió esta versión les vuelvo a decir toda su pintura original ahí está el número de cuenta de Banorte también para la gente que lo quiera anotar si es este desde Estados Unidos les van a pedir todos los datos que vienen ahí de banco a banco esa es para transferencias de bancos de Estados Unidos a bancos de México observen lo que viene siendo las llantas nuevecitas rines de aluminio de agencia y los interiores están bellísimos de esta Ranger Edge espero que estén disfrutando del programa ya casi en un momentito más llegamos a la parte final esta camioneta aparta la de hoy al jueves en solamente ciento veinticinco mil pesos ciento veinticinco mil pesos de hoy al jueves pero está bien nuevecita toda su pintura original querían ver una Nissan aquí está esta Nissan cabina y media Frontier en color arena en color arena bien bonita también ahí también viene la ubicación ahí le dice tianguis de autos y cametasugo ahí vienen ya todos los detalles también el en el estado de Michoacán le faltó ahí en el estado de Michoacán entregas a domicilio apartado a dos meses apartado a dos meses esta Frontier llévatela de hoy al jueves ciento cinco mil pesos ciento cinco mil pesos automática cuatro cilindros toda su pintura en muy buen estado déjenme voy con esta bonita Ranger esta está preciosa esta trae el cristal estrellado la entregamos con el cristal con el parabrisas nuevo ahí está lo que viene siendo esta Ranger modelo noventa y siete cabina y media transmisión estándar motor tres punto cero toda la pintura está impecable toda su pintura impecable las llantas están media vida ahí está esta Ranger bonita Ranger esta camioneta ya son muy escasas de estos modelos pues de estos modelos ya son muy escasos aquí tenemos una veinte por ella bien bonita bien bonita miren como esta se los había mencionado de que salen de aquí defectuosas esta ya la reparamos todas las vamos a mandar reparar así esta camioneta de hoy al jueves setenta y cuatro mil pesos setenta y cuatro mil pesos modelo noventa y siete motor tres punto cero está preciosísima pick up cuatro por cuatro se me acabaron de las chicas y nos vamos con esta camioneta Ford Ranger modelo dos mil dos en color arena las llantas semi nuevecitas las llantas semi nuevecitas bien bonita que está esta batea larga cajón largo es un poco difícil de encontrar estas camionetas cajón largo por ahí por ahí pones el número de hugo también de nuevo este es el número de hugo júnior un momentito más en youtube también les vuelvo a repetir compartan el video denle like y compártanlo por favor estas son las llantas nuevecitas casi compártanlo para llegar a los cincuenta mil suscriptores rapiditamente esto es lo que les decía de la Ranger esta también le vamos a arlar esto como vieron la otra atrasada todas las Ranger y toda la Explorer no sé qué les pasa ahí esta es cabina sencillita y te la llevas por sólo cuarenta y cinco mil pesos cuarenta y cinco mil pesos y ahora nos vamos a ir me pedían una cuatro por cuatro aquí está esta pickup cuatro por cuatro modelo dos mil diez cabina sencilla factura original menos de cien mil kilómetros creo que trae como noventa y tantos mil kilómetros cuatro por cuatro las llantas semi nuevas las de adelante las trae nuevas y las de atrás las trae semi nuevas ahí está el número de Hugo Mijo el más chico el más grande perdón también les puede ayudar con información de los vehículos que tenemos aquí y de los vehículos que él tiene allá en el otro negocio esta camioneta déjenme les muestro esta es cuatro por cuatro de palanca ahí está lo que viene siendo el interior en tacto piel la palanca en doble tracción toda original y de hoy al jueves te la llevas por sólo ciento setenta y cinco mil pesos ciento setenta y cinco mil pesos nos vamos a ir con esta otra camioneta esta viene siendo una Ranger modelo dos mil estándar motor cuatro cilindros motor cuatro cilindros motor cuatro cilindros en ocho bujías bien bonita aquí están los cilindros miren uno dos tres y hasta abajo hasta el otro cuatro cilindros estándar la pintura tiene algunos detalles estándar ochenta y cinco mil pesos 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 de hoy al jueves y nos vamos a ir con esta otra camioneta Déjenme les muestro así de paso en estas Esta es una Ram Ram 6 cilindros Modelo 2014 4x4 Con sus llantas nuevecitas Los rines bien bonitos Esta se va por solo 265 mil pesos Está en nuevecita Chevrolet Avalanche Modelo 2008 4x4 Bien bonita Ahí están saliendo los números de Banorte A nombre de mi esposa Sara Berrospe Para que por ahí tomen nota Por favor la gente que quiera apartar Esta Avalanche Llévatela de hoy al jueves En solamente 185 mil pesos F-150 2011 6 cilindros Automática aire acondicionado 210 mil pesos 210 mil pesos Ram modelo 2010 6 cilindros Transmisión estándar Transmisión estándar Esta te la llevas de hoy al jueves En solamente 125 mil pesos 125 mil pesos Para la gente que me pidió Ram 125 mil pesos Modelo 2010 Nos vamos con esta Ram doble cabina 4x4 Toda su pintura está en buen estado Su tapicería también 4x4 Y te la llevas por solo 185 mil pesos Tenemos Entrega a domicilio Entrega a domicilio Y sistema de apartado A dos meses Ahí están las cuentas Y todos los números de teléfono Toyota Tundra doble cabina 2007 Línea nueva Esta te la vas a llevar Por solo 230 mil pesos De hoy al jueves Ya por ahí se escuchó el caballo Bien bonita Toyota Tundra 230 mil pesos Cheyenne Z71 165 mil pesos 4x4 Y ahora si nos vamos a ir Con la camioneta Ya vamos a despedir el programa Mis amigos Me gusta tener esta audiencia La verdad Ya casi 800 gentes Pero Todo lo que empieza Termina Aquí está esta Run Modelo 2010 4x4 A la persona que nos pidió De estas camionetas 4x4 En color blanco Nacional del país Batea cortita 4x4 Touch Ram Nos vamos a ir Con el costado Del chofer Pueden ver Nuestras repeticiones En Facebook O en Youtube Tianguis de autos Y camionetas Hugo Ahí está Lo que viene siendo Los interiores Esta es Doble tracción De perilla De hoy al jueves 165 mil pesos 165 mil pesos Ahí está Para la persona Que nos pidió 4x4 Una RAM Y creo Que Llegamos ya A la parte Final Del programa No saben Lo feliz Que me siento De Estar con Todos ustedes Terminar el programa Y el próximo jueves Los espero A las 8 de la noche Espero les haya gustado El programa Ahí están Todo lo que viene siendo Vamos a Nuevamente La gente Que quiera ver Por ahí Por aquí en el programa Vienen todos los detalles Pero vamos a ver Nuevamente Estas son las cuentas De Bancomer A nombre de mi esposa Esta es una 0704 73 95 25 17 Para Nacionales Y esta es para La clave interbancaria 01 0125 12 00 47 39 52 51 76 Esto es en la cuenta Fiscal Y esta es la cuenta También de nosotros Esta es otra cuenta Cualquiera de las dos En esta O en esta Estas son de Bancomer Las dos Y este es de Banorte También a nombre De Autosugo De mi esposa Esos son todos Los números Las cuentas En esta De Bancomer De Banorte Te van a pedir Todo esto Para Depósitos Internacionales De aquí Para abajo Te van a pedir Todo esto Y para cuenta Nacional Esa de aquí Nada más La parte de arriba Y ahora si Nos vamos a despedir Mis amigos Estuve bien feliz Bien contento Con todos ustedes El día de hoy Gracias de antemano Por el favor De su atención Espero el próximo Jueves A las 8 de la noche Llevarles otro Programa más La Carcanchita Versión Facebook Versión YouTube Y recuerden Compartan el video Para llegar Rapiditamente A los 50 mil Suscriptores Rifamos un carro De 50 mil pesos Como va a ser Por medio De la Lotería Nacional Vamos a hacer Bloques De Bloques De Boletos Tu vas a escoger Tu boleto Te mandamos Tu foto Vía Whatsapp Y lo vamos a Rifar con la Lotería Nacional Para que No haya Que digan Que chanchullo O mucho menos Ustedes van a tener Su boleto Allá En En su Whatsapp Y van a revisar La Lotería Y bueno Y nosotros vamos a hacer Pública también Quien se la sacó Verdad Por si no se dio cuenta Entre todas las redes sociales A avisarle que se sacó Su vehículo Yo soy su amigo Hugo Suárez Si Dios me lo permite El próximo jueves A las 8 de la noche Estaré Amenazando Con regresar Saludos a todos Que tengan Un muy bonito domingo Y buen inicio De semana De mañana En adelante Saludos a todos Y así Y así despedimos El programa Con un tour Nuevamente De todo el negocio Otro Y así Sonido Dataste